Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos toda la información del fin de semana. Los Esmeraldas de León llegaron a la cima de la Liga MX esta semana, derrotaron al equipo de Lobos Buap a domicilio y ligaron así 7 victorias de manera consecutiva, superando el récord anterior, además jugando de manera vistosa y agradable para su afición. El cuadro dirigido por Nacho Embriz es además el más equilibrado del torneo, tiene la mejor ofensiva y también la defensa, solamente ha recibido un gol en todos los encuentros que ha disputado desde Gallos Blancos hasta este último. La anotación de La Fiera fue de Luis El Chapito Montes, jugador que está en gran forma, una jugada que él mismo comenzó desde el medio campo y donde llegó prácticamente a línea de fondo para rematar de cabeza y marcar el único tanto del juego. Lobos Buap buscó el empate hasta los últimos minutos, sin embargo no les alcanzó, y La Fiera consiguió los 3 puntos que lo llevaron finalmente a la cima de este clausura 2019, gracias a la mejor diferencia de goles que tienen comparado con Tigres, que ahora es el sublíder. Este fin de semana se realizó en los caminos de Guanajuato la edición 16 del Rally México, donde la victoria, una vez más, y por segundo año consecutivo, fue para el francés Sebastián Oyer, quien aprovechó al máximo el buen desempeño del Citroën C3 para llevarse la mayor cantidad de puntos en las terrecerías y también la Power Stage. De los 21 tramos, dos fueron cancelados por incidentes en los que se vio involucrado el finlandés Eza Pekalapi, primero en la arrancada ceremonial el jueves, cuando pasó a gran velocidad por el nuevo brinco que estaba al final de la etapa, y posteriormente en el tramo de Guanajuato, al quedar varado, bloqueaba el paso del resto de los competidores. La segunda posición fue para el estonio de Toyota, Otanac, que se mantiene como líder de la competencia, mientras que el tercer puesto fue para el británico de M Sport, Elfin Evans. Otra situación que se pudo ver durante el Rally fue la puerta cerrada que tuvo el piloto noruego Andreas Mikkelsen. El francés Sebastián Oyer aseguró que se siente feliz de regresar a suelo mexicano, ya que siempre le trae los mejores resultados, pero esto fue lo que comentó en exclusiva para Zona Franca. El francés, obviamente, es una respuesta fácil, yo he tenido un buen weekend, como muchos de los jugadores, yo diría que era muy difícil, muy alta temperatura, así que llegar al ganador es perfecto, especialmente al ganador de la máxima pointe en el power stage. Todos saben que eso significa mucho, siempre me encanta venir aquí, todo empezó aquí para mí, en 2008, con la victoria en juniors. Desde entonces siempre ha sido bueno, creo que ahora es mi 7º podium en un rato, con la victoria, así que necesito venir más a México, es un buen lugar para mí. Sí, por supuesto, esperaba una lucha difícil toda la temporada, y eso es lo que nos gusta, para ser honestos, es bueno seguirlo, creo. El piloto mexicano Benito Guerra, se llevó el triunfo en la categoría WRC2, acompañado por su navegante, netamente guanajuatense, Jaime Zapata. Benito igualó su mejor resultado en un mundial, terminó sexto en la clasificación general, y se colocó como favorito para ser el campeón de la categoría. Benito también habló en exclusiva para las cámaras de Zona Deportes. La verdad, un magnífico resultado, igualas tu mejor resultado aquí en el rally Guanajuato, ahora sobre un Skoda Fabia R5, ¿cómo te sientes? Muy bien, contentos, festejando un primer lugar de mundial, que hace 4 años no ganaba un rally del mundial, estoy muy contento, ganamos en casa, tenemos un sexto absoluto, lo cual nos da puntos también de campeonato general, ranking mundial, y me da mucho gusto poder celebrar con toda la gente aquí en México. Además, un rally muy demandante, vimos cuántos pilotos tuvieron problemas, pero hay que saberle, ¿no?, al rally Guanajuato. Definitivamente, es un rally que hay que entenderlo, hay que respetarlo, porque es muy, muy camijo, es la palabra, realmente. Es difícil, te puedes hacer una muy mala jugada y dejarte fuera en una sola curva. Entonces, yo creo que la experiencia que tenemos, la velocidad, el conocimiento ya del coche, todos los factores se nos dieron para estar en la posición en la que estamos hoy. Además, motivación para estas 6 fechas que restan de este campeonato mundial, buscando el título de la categoría WRC. Por supuesto, vamos a buscar ser campeones del mundo, son 7 carreras, ya dimos el primer golpe, entonces vamos a tratar de dar el segundo y el tercero en las carreras de América, en Sudamérica, en Argentina y en Chile. Y si fuera así, pues entonces iríamos en caballo de Hacienda para buscar nuestra suerte y nuestro ritmo en Europa para buscar el título. Muchas cosas que celebrar hoy, tu triunfo, el hecho de que un guanajuatense gane también una etapa del WRC 2. Nunca un guanajuatense había hecho scratch, ni ganar un rally y todo, y me da mucho gusto por Jimmy, la verdad es que se lo ha ganado. Ha sido una persona de suma importancia en mi carrera, no nada más como piloto, sino como jefe de equipo en BGR. Le ha tocado años donde podría estar compitiendo en el coche para ganar el campeonato nacional y sin embargo se sube al coche que yo le diga con el novato que le toque y siempre ha tenido la mejor disposición. Me da mucho gusto que ahora sea el mandamás, yo creo que Jimmy hoy por hoy ya es el mejor copiloto en México y lo vamos a demostrar juntos a lo largo de esta temporada 2019. Vamos en búsqueda de ese mundial que queremos. ¿Algún mensaje para la gente de León que te sigue a través de Zona Franca, Benny? Muchas gracias a toda la gente que me estuvo apoyando en los tramos, en las calles, en las arrancadas, en redes sociales, en videos, con cartulinas, con banderas. De verdad no saben la cantidad de personas que he visto apoyándome, muchas gracias. Créanme que este triunfo es de ustedes también. Las abejas de León disputarán el cuarto juego de la serie este miércoles 13 de marzo en el domo de la feria ante los capitanes de la Ciudad de México. Los leoneses marchan con una desventaja de tres juegos por cero y necesitan el triunfo para seguir con vida en los play-offs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Pues esta fue toda la información del fin de semana. Mucha tierra, mucho León de líder y nosotros deseándole que tenga un excelente inicio de semana. ¡Gracias!